Ahora sí, ¿está grabando o está grabando? ¡Excelente! Muy bien. Resulta y resalta que hace un par de días, güey, antes de ayer, si la verdad no me falla, Nimu, después de un rato volvió a hacer directo, de hecho creo que hoy también hizo directo, no estoy muy seguro. El punto es que mi comadre regresó, güey, ¿no? Habíamos visto algunos indicios en su Twitter, se había puesto la cuenta en candado, puso una publicación de una banderita roja, se había cambiado la foto de perfil, el banderita, la chingada. Hubo como que varios indicios. Y antes de ayer prendió directo con un recolor en su skin y un cambio aún más significativo en ella. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó con la Nimuneta. Nimu, ¿qué pasó? Cuéntanos. Bienvenidos a todos. Hola. Desde ya, quiero avisarles que esto no es un nuevo avatar. No es un nuevo avatar. Vale. Nos bañamos y nos cambiamos de ropa de vuelta. Nos bañamos. Porque compré un avatar de cero en demasiado presupuesto. Pero si les hace ilusión, pueden pensar de que es un nuevo avatar. Si eso les hace felices, pueden pensar que es un nuevo avatar. No es un nuevo avatar. Vale. Y ya se cambió, guapa. Bienvenidos a todos. La voz ya no es la misma tampoco. Nada, nada. Me cansé de ser buena onda, básicamente. Ya no está haciendo la vocecita chingona. Me cansé de... Esperen, se voy a quitar esto. Se hizo emo. Se hizo emo. Ahí está, hola. Soy Evinimu. Me presento. Ya me puse roja y estoy muy enojada. Y ya no soy tan tierna. Realmente, no. No soy muy tierna y no me interesa hacerlo. Y soy bastante más madura, quiero creer. Quiero creer que soy una persona más inteligente y que no me río por estupideces. Sí, ya no hace la voz chingona. Y hago tantas estupideces. Bienvenidos a Teodoresas por Subprime. Quizás es una versión de mí que les va a gustar más a los adolescentes, no tanto a los niños. Porque es una faceta de mí más real. O sea, es una yo más real. El otro día estaba hablando con un amigo y me dijo... Procede de Circus Cugot. Tu personaje, todo en directo me da mucho cringe. Pero vos en persona me encantas. Hey, muchísimas gracias a Lazy Vex y Taku por Submit. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you. Muchísimas gracias a todos por sus subs. Muchísimas gracias a todos por sus feeds. Estaba hablando con este amigo y este amigo me dijo... Tu personaje me da cringe. Pero me encantas en la vida. Me encanta tu personalidad. Sos tan chill. La Mimu tierna ha muerto. Ha nacido un nuevo villano. Pero de chill. Tal cual. De chill. Y eso soy yo. Soy Evil Nimu, básicamente. Soy Evil Nimu. Nimu se fue de sabático. La Nimu, Nimu tierna. Nimu. Nimu no está. Yahu, Nimu. O sea, ya sabes. Esto no es una etapa, mamá. Es mi verdadero yo. Qué mamón. Es a Nimu. La... ¡Estrellita! Se fue. Ya está. No digo más. Solo me encanta. Sin más. No puedo. Ah, 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 ah. A ver, Nimu Estrellitas se fue de vacaciones a Tailandia porque fue ilimitado. La mandé yo, sí. No me interesa estar con ella. O sea, me di cuenta que teníamos un problema porque ella no me representaba muy bien. Y quizás este cambio fue muy repentino, pero fue muy necesario porque me da una crisis de identidad terrible. Es algo que le pasa a muchos streamers. Y hay mucha gente que quería conocerme que en realidad no me conoce. Y esta soy más yo. O sea, esta soy yo. O sea, Nimu es otra persona. O sea, yo soy Nimu. Pero Nimu, Nimu tierna es un personaje y este es otro personaje, pero un personaje más adecuado a lo que me siento cómoda. O sea, yo. Sí. Ok. Estoy bastante incómodo. A ver, a esto se le llama esquizofrenia. A ver, la parte esa de mantener personajes, esto lo he dicho hace mucho tiempo, güey. Muchos streamers lo hemos dicho, güey. Mantener un personaje durante muchas horas, güey, es muy difícil, güey. Sino que prácticamente imposible. Entonces, si verdaderamente la otra Nimu había mucho de personaje detrás, pues al final esa madre iba a ser imposible llevarla, güey. Porque es que no puedes, güey. O sea, la neta no puedes. En video, claro que sí, güey. En video está mucho más pelada. Pero en directo, no, güey. O sea, en contenido tan íntimo, güey. En contenido tan cercano con audiencia. En un contenido en el que es tan fácil abrirse, güey. Por así decirlo. Te relajas y sueltas cualquier mamada. Mantener el personaje está muy cabrón, güey. Porque me siento muy expuesta ahora mismo. O sea, soy yo. Soy yo. Hola. ¿Y esa Nimu está en este stream? Ahora soy roja. De hecho, no van a cambiar mis colores igual. O sea, si quieren seguir usando el morado, está bien bonito. Es mi color favorito, de hecho. El morado y el verde son mis dos colores favoritos. Y el rojo... Fue Patricia. Bueno. Yo siempre fui una persona muy pasional. Siempre. Con todo lo que ha... Pues, solo queda desearle suerte y que el cambio sea para mejor. Ajá, efectivamente. O sea, si verdaderamente esta es full persona detrás de Nimu, güey. A lo mejor podrá ser más fácil sobrellevar las cosas, güey. Y a lo mejor el stream ya no se le va a hacer tan pesado. Porque, o sea, mantener un pesado... Mantener un pesado es personaje, güey. Mantener un personaje es pesado, güey. La neta. Entonces, si ahora va a ser más ella y ya no tanto la chingaderita... Y ya no tanto la chingaderita... Pues, a lo mejor se le puede... Se le va a facilitar más, güey. Yo qué sé. A lo mejor esto sea un cambio para bien, güey. Ojalá. Y esto es un acto de pasión. Así que el rojo... El rojo de pasión. Tal cual. Me gusta. No lo veo como un... Entonces, ahora sí va a decir Coscunache, pero en serio. Sigue siendo una parte de ti. Por cierto. Y todo el enorme. Los moscas andan chambeando como locos. Muchísimas gracias. Nimo es Nimo, pero Nimo es Nimo. Y Nimo es Nimo, pero Nimo es Nimo. Espero que se haya comprendido. No se entendió ni madre. Bueno chicos, este es el nuevo modelo. O sea, nueva ropita. No se entendió ni madre. A ver, yo siempre supe que era una gótica... ¿Culona? No voy a decir... Que me enteré últimamente que me siguen muchos niños y me da cosa a insultar, pero... Cualquier cambio buscando algo bueno para sí mismo es un buen cambio. Este es el avatar. Basta, Nimo, que no puedo más. Amigo, pará. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará mucha información. Pará, pará. Eh, gracias, Lesslie, Bexitaco. Eh, no, la verdad es que sí. La verdad es que lo necesitaba. Urgente. Estaba en una cosa en la que yo decía... No quiero prender stream porque no... No soy yo. No soy yo. Y, ¿saben lo que me encanta de los streamers que veo? Por ejemplo, yo veo a Carrera, veo a Sprint, veo a Juan, veo a Ari. Y lo que encontré todos en común de los streamers que me gustan es que ellos son súper parecidos en stream como lo son en la vida real. Y yo no. Yo era... O sea, yo soy muy diferente en la vida real que como soy en stream. Y eso no me gusta. Quiero parecerme a mis streamers favoritos. Quiero ser como ellos, loco. Quiero... Esa madre se llama esquizofrenia. Quiero que realmente se note. Porque quizás lo que molesta y una de las cosas que me molesta en Cringe es ver una persona quizás actuando un personaje constantemente. Y a mí tampoco me... Al principio me gustaba. O sea, es una especie de roleplay. Pero ya pasaron ya más de tres años. Es pesado. Ya pasaron más de tres años y es hora de que ya... Ya haga lo que me gusta hacer. De verdad. Como me gusta. Así que no más voz tierna. Ahí está mi voz. ¿Estás mi voz? Está mi voz. Tranquis. Y es la que los seguidores más antiguos vienen pidiendo hace tiempo. Puta madre, ni me dejé de forzar la voz. Bueno, está bien. Lo voy a hacer. Por fin. Y no pensé que se... Sin afán de tirar hate, pero que no tenía dinero Nimu o también el avatar se lo dio otro patrocinador. Compadre, no es por decirte pendejo, pero ¿no estás poniendo atención o qué rollo? De esta manera. Y menos con un personaje avatar tan diferente. Una apariencia mía tan diferente. Pero... Nada, no soy de la grasa. A lo mejor le sirve como terapia a Nimu para mejorar y en el futuro tal vez recupere audiencia. Podría ser, güey. Y es que, ajá, o sea, al final del día, o sea, es un cambio, güey. Porque, según ella, pues ya va a ser más ella, güey. Y es lo que te digo, o sea, yo viéndolo desde el aspecto personaje, que verguiza, güey, estar durante tres años en stream, güey, de tantas horas, güey, estar fingiendo un personaje. La neta, está bien pesado, güey, a la chingada, o sea, no, no. Loco, no soy de la grasa. Soy de Rivera. No, no, yo siempre de boquita al más... Puta madre, boludo, ahora tengo que hacer una skin de boquita al más grande. No puedo así, loco. Pero bueno, nada. Yo creo que lo mejor hubiera sido que ya que se retirara como VTuber y seguir con su rostro, si quieres ser más real y honesta. ¿Tú consideras, por ejemplo, que a lo mejor Amy Cookies o Silver, por ponerte un par de ejemplos, no son reales y honestos? O sea, el hecho de que esté detrás de un personaje caricaturesco, güey, o de la imagen VTuber, no quiere decir que no puedes ser real y honesto, güey, ¿sabes? O sea, tú, Silver, la rata, es la personalidad de Silver, o sea, de Héctor, güey, como tal, ¿sabes? Es como... No hay más. A lo mejor exagerará muchas cosas, como todos los streamers, güey. Normalmente somos más histriónicos, güey, somos más exagerados. El mismo Vegetta, güey, es el ejemplo más claro de todos. O sea, Vegetta te inicia la intro de ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Y se va el hijo de su pinche madre, güey. Pero Vegetta, en la intimidad, será probablemente el cabrón más relajado del mundo, güey. ¿Sabes? Bienvenidos a todos a esta nueva etapa. Demi, gracias por los bits. Ajá, exactamente. El ejemplo de Vegetta, literalmente el ejemplo de Vegetta. Es ese. A ver, a ver cómo le va. Ajá, o como Nef, también. Neftuni sigue siendo exactamente la misma personalidad y sigue aportando exactamente igual. Cuando era VTuber, antes de hacerse VTuber. Yo veo que acá les está gustando. Veo ahí en el chat y estoy leyendo el chat. La ropa y el diseño también bonitos. Me alegra que al fin seas como... El Silver que es disléxico con o sin VTuber. De QM, Nimu, clove. Gracias, Siriruba. Gracias, Siriruba. Gracias, Siriruba. Ahora soy... Pero de Silver que se sabe su rostro. A ver, técnicamente de Nimu también. Pero el hecho de que conozcas el rostro, ¿qué cambia, güey? O sea, ¿qué diferencia hay? Que le sepas el rostro o no. O sea, que... Otra cosa. Esa es otra cosa. Y no estoy tan feliz. No sé si dieron cuenta, pero mi cara default ahora es... No estoy así en la vida real igual, ¿eh? O sí. Dani, muchísimas gracias por los siete meses. Bésate. Capaz que sí. Capaz que soy rortiva en la vida real. No, igual tengo buenas referencias. O sea, en la vida real les juro que la gente que me conoce... Últimamente estuve conociendo gente... Más gente nueva. Estuve saliendo y tal. Hazte VTuber, tartaja. El puto infierno se congela antes de que yo me haga VTuber, cabrón. El pinche infierno se congela. La Antártida se vuelve un puto volcán. Y a Jennifer Aniston le crece pito, güey. Antes de que yo me haga VTuber. Que bueno, son gente que no sabe que soy nimu. Lujitos, lujitos. Y he recibido muy buenas reseñas. Me han dicho gente que me decía... Ey, qué genial sería juntarnos de vuelta. Me caen muy bien y son muy agradables. Y era algo que antes no me pasaba. Entonces dije... Ey, ahora le caigo bien a la gente en la vida real. Y ya soy mucho más segura de mí misma. Y desarrollé una personalidad que me encanta. ¿Por qué no mostrarla en stream también? Es una personalidad... Esta personalidad que tengo ahora... Es mi personalidad. ¿Qué necesitas para convertirte en VTuber? ¿Qué evento canónico? Pues como cualquier otro VTuber, güey. Cualquier güey que sea VTuber, güey. O sea, estar traumado con la vida. Tener depresión, güey. No tener amigos. Ser muy fan de las patas. Ser furro, güey. Bueno, eso es opcional. Es una realidad de cuando hablo en la calle. O estoy normal, o... Tener temas turbios detrás. Pero... Pero en stream. Es raro. Es raro. Ahora mismo me estoy sintiendo muy expuesta. Porque no... Creo que nunca interactué. O sea, creo que alguna vez he interactuado con ustedes de esta manera, pero... O sí, y tienes que tener una estafa detrás de tu arsenal. Es verdad, es verdad. ¿No? Notan que no soy la misma persona, ¿verdad? Igualmente estoy hablando medio neutro. En stream se me activa el modo neutro. Pero yo igual en la vida real hablo más argentina. Hablo más argentina. Solo hiciste una vez. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok. Me gusta más esta Animu Darks. Gracias, Balzaco. Me alegro mucho. La verdad que a mí me encanta también esta outfit que se ha armado. Está muy gótica. Está muy chula. O sea, está increíble. O sea, muchas gracias a Ivanovich que hizo esta nueva skin. Ya estoy igualmente trabajando en el nuevo avatar, que se viene no sé cuándo, pero ya por fin el nuevo avatar que están esperando hace un año, que es otro diseño muy diferente a este. Ya está en progreso. Es un avatar 2D. Ya está en progreso. Por fin ya pudimos coordinar con el artista, el que hace el avatar y todo. Así que, uy, mucho tiempo, mucho dinero. Por fin me va a dar frutos. Por fin. No sé, me siento rara. Es raro cómo me siento. Me siento como feliz. No me siento feliz. Me siento rara. Me encanta esta versión de Nimu. Pero Nimu no se supone que no tenías dinero. ¿Cómo vas a pagar tu modelo 2D desde hace un año si tú dices que no tienes dinero? Gracias. Thank you. Me siento como... Ay, no sé cómo explicarlo. Es... Expuesta es la palabra, pero aliviada es mucho mejor para escribirlo. Me siento aliviada porque estoy viendo tanta aprobación. Tanta aprobación en el chat por conocerme a mí. Raptor, bienvenido. Y yo siempre fui súper insegura. O sea, ahora ya no. Ahora ya no. Ahora ya estoy súper bien. Pero... En la vida real, ¿no? You know. You know. En la vida real. Pero en internet, mi personalidad... En realidad, en realidad siempre fue un misterio. ¿Me entienden? Entonces ahora... Esto para mí es tanto como... Casi como mostrar mi cara. O sea, estoy guau. A ver, ya ha pasado antes, ¿no? Estoy guau. Espuesta, espuesta. Espero acostumbrarme. Espero acostumbrarme. Porque comparen eso con... Porque comparen eso con... O sea, estoy guau. Estoy guau. Espuesta, espuesta. Espero acostumbrarme. Espero acostumbrarme. Porque comparen eso con... Hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi nuevo directo. Hoy vamos a estar jugando a la ricocha de tu... No. Hay una diferencia. A Nemu también le gusta el vape. Diferencia, ¿me entiendes? Entonces... Igualmente ahora que lo pienso igual es como... Nemu... Nemu no Evil Nemu. Nemu Space Cat. Porque yo soy Evil Nemu. Yo soy Nemu malvada. ¿Ok? Nemu malvada... Igual estaba siendo oculta por Nemu Space Cat. Que Nemu Space Cat es otra persona igual. ¿Vieron cuando el... A mí tanto pinche Nemu Space Cat, Nemu VTuber, Nemu Evil Motherfucker. Que reza mamá bitch, güey. Se me hace como muy confuso, güey. Si Nemu se dejara de mamadas, güey. Y... Y mandara ya la chingada el tema del lore, güey. Y se enfocara simplemente en... En... En streaming y ya está, güey. Y que... Y que si monso y tengo un modelo VTuber y ya está, güey. Y que se deje de mamadas de que... Esta Nemu y la otra y la chingada, güey. Y... Y se enfoque simplemente en... Ser real y ya está, güey. Se evitaría muchos pedos, güey. On my humble opinion. Rubius hizo un video con Rubén y Rubius sentados. Uno en una silla. Quizás hay mucha gente que sepa la referencia que estoy nombrando. Quizás mucha gente no. Pero... Es eso. Es... Es que se desarrolló el personaje. Y Nemu malvada. O sea, Evil Nemu. Es eso. Y luego Evil Nemu se va a comer a Nemu Space Cat. Y se va a convertir en Super Nemu. Y luego Super Nemu va a empezar a absorber a otros streamers. Y va a agarrar sus poderes. Y al final... Eh... Y Johanna y Ibai van a combatir contra ellas. Se van a fusionar. Y le van a sacar a los streamers que tenía adentro. Y se va a convertir en Kit Nemu. Eh... 10 puntos para Ravenclaw, si entendieron la referencia. Eh... Núñeo Grace Postbeats. Creo que lo que espera con el cambio es cambiar su audiencia por una más madura. Ojalá ahí le salga bien la estrategia. Y ojalá también ponga de su parte. Y es un alivio. Es un alivio. Yo creo que así se habrá sentido el Rubius cuando hizo ese video. Se sintió aliviado. Y así me siento yo ahora mismo. A mí lo que me da más como cosa es que voy a perder... Voy a perder muchos seguidores muy fieles porque yo sé que a ustedes les encanta Nemu Space Cat. Sé que les aman a Nemu Space Cat. Que fumaste. Te dije todo el pinche y toda la drama de Mayun Bu, culero. Como que qué me fumé, güey. Pero lamentablemente Nemu Space Cat. Es literalmente la historia de Mayun Bu, güey. Nemu Space Cat necesita vacaciones. Y no sé cuánto van a durar. Y no sé si Nemu Space Cat va a volver de las vacaciones. Y lo lamento mucho. Eh... Pero si no hago esto, no... No me siento capaz de seguir streameando. Eh... Sabemos que van a ser cortas, no jodas. No lo sé. No sé qué va a pasar. Nadie sabe nada. Nunca digas nunca. No entiendo el cambio. Yo lo único... O sea, lo que le veo positivo al cambio es eso, güey. De que va a haber como menos actuación, güey. Por así decirlo. Y va a ser más ella, güey. O sea, ya con el hecho de que no esté fingiendo la voz. Eso ya lo cambia... Ya lo... Ya cambia bastante, güey. De la situación. Sí, somos todos. Nemu, mientras más viejos, menos nos importan las apariencias. Y sí, es verdad, amigo. Es verdad, tal cual. Tal cual. Yo ya crecí, loco. Yo ya crecí. Ya estoy más tranqui. Pero es muy loco. Es muy loco. Ya estoy bien. O sea... Yo creo que igual... Esto debe ser shockeante para mucha gente. Es cosa de acostumbrarse. Les quiero... Me quiero presentar. Vamos a hacer de cero. Vamos a hacer una presentación. Vamos a presentarnos. Porque igual somos personas diferentes, ¿verdad? ¿O no? Ok. Hola. Todo queremos a la miemu moradita, pero si te sientes mejor así, nosotros te apoyamos menor que tres. Gracias. Muchas gracias, Franco. La verdad que me la resube que me digan eso. Apoyamos con doble L, hijo de su puta madre. A mí me gusta igual, aunque sí creciste. Y la voz lo demuestra. O sea, no todos, porque yo sé que no todos son seguidores viejos. Pero muchos seguidores antiguos saben que yo siempre tuve complejos con mi voz. A este punto me vale verga. Tipo, ya me vale verga. Yo ya sé que tengo una voz grave. Nunca digas a alguien lo que nunca debe hacer diri... No, hombre, Nimu. No conoces a la River, es a la verga. Este... Pues ahí está, güey. Está interesante, güey. El hecho de que ya no haya como tanta actuación detrás, güey. A mí se me hace como una buena decisión. Ojalá le vaya chido a Nimu. Te apoyo, Tartaja. El que vuelva a poner apoyo con doble L, lo voy a permabanear pinches analfabetos. Pero bueno. Ahí. Te agarré, culero. Órale, puñetas, para que se le quite. Con permiso.